Muy bien, nos encontramos en esta mañana espectacular aquí en el centro del Cantón del Carmen, en la calle Loya Alfaro y Carlos Alberto Aray. Bueno, vamos a describir un poco de esta sabrosura y vamos a conocer cómo se le dicen aquí, cevichito más barato que en la playa. Nos encontramos con nuestro amigo Freddy Mesa, más conocido como cevichito. Cevichito, así le dicen ustedes cevichito. Más barato que en la playa, ¿por qué más barato que en la playa? Porque siempre en la playa el ceviche va regalado, lo que le cobran es el turismo. Entonces aquí vendemos, aquí vendemos económicamente para todo bolsillo. A veces no hay el 1.25, pues por lo menos la gente va saboreando con un dólar, con 90 centavos. Lo importante es que usted se va contento y no va defraudado, porque aquí vendemos barato, por eso es el apodo, más barato que en la playa. ¿Estás listo? Muy bien. Bueno, vamos entonces más barato que en la playa a hacer un preparado por aquí rapidito, a ver María Los Ángeles, listo. Enfoque allí todos los preparativos que lleva este delicioso y rico ceviche. Con tan solo 1.25. Correcto, mi rey, sí. A ver, comenta, ¿qué es lo que lleva este delicioso? Aquí por ahora no tenemos el calamar, porque eso lo encontramos en Santo Domingo de Los Ángeles. Pero aquí si encontramos el pescadito, como le estamos aquí poniendo al platito de 1.25. Y el camaroncito también. Todo el producto lo estamos comprando aquí en el Carmen. Por lo que a Santo Domingo ahorita está muy escaso el marisco, pero bueno. ¿Está en pedo? Sí, es correcto, sí. Está medio escasón por el tiempo de Semana Santa. Pero ya en días posteriores ya se ha de poner al precio normal, económico, como siempre lo hemos comprado. ¿Cuáles son los días que usted tiene aquí para vender? Aquí, con el permiso de Dios y la vida, en trabajo todos los días, mi rey. Sí, de 8 y media a 12, 1 a la tarde. ¿De dónde viene usted recorriendo? Solamente vengo de la casa aquí al parque. Eso es todo mi recorrido. Antes recorría, pero ahora ya no. Ahora me quedo aquí nomás porque los clientes me vienen a buscar aquí y a veces no me encuentran. Entonces ya tengo un lugar fijo. Entonces nos vamos a volar más fallado que en la playa. Correcto, mire. Aquí está un chipetito también. Listo. O no, el ajícito, dejémoslo nomás. Vamos a preparar entonces por aquí, repito. Así como ustedes ven. Sí, así es más aliñito. Ay, es chévere, chévere, chévere. Miren, miren, vamos a hacer esto con el chifle. Ok, listo. Uy, qué delicia. Miren, ¿dónde queda esto? En el centro del Cantón del Carmen. En las afueras del... Ahí está, ahí está. Más barato que en la playa de piscado y camarón. Ceviche mixto. Ahí está. Más barato que en la playa de ceviche mixto. Ahora sí, vamos a saborear y para que ustedes le den tantas ganas, perdón, tantas ganas de venir para acá a saborear este delicioso ceviche con tan solo dólar 25. Qué delicia. Vamos a ver. De los dioses. De los dioses. De repente puedo preguntarle, ¿cuál es el toque de hacer para que este servicio está tan bueno? Solamente, hermano, levantarse con el pie derecho, con buen modo y con buena cara y con una buena sonrisa y dándole las gracias a Dios. Y metiéndole mucho cariño, mucho amor al trabajo. Porque si no hay amor y no hay cariño, hermano, podrás preparar mil mariscos. Pero solamente con estos dos la gente se deleita y se nos acerca aquí al Carmen a probar los cevichitos. Haga la invitación entonces para todos nuestros seguidores que vengan aquí más barato que en la playa. Ese vende caro. A ver, de allá, Liz. Ese es poquito, ese es poquito vende caro. Dígame. A ver, le decía que haga la invitación que vengan todos los seguidores aquí. Sí, por aquí nos encuentran todos los días de... A unos 25 primero que nos vamos a subir. De unos 25 en adelante, unos 75, dos dolaritos. Pero bueno, nos encuentran aquí de las 8 de la mañana en adelante hasta las 1 de la tarde, máximo 1 y media. Algo para saborear día a día. Listo. Bueno, mientras él atiende, mientras él atiende, ya, ya un momentico. Mientras él atiende por allí, pues entonces nosotros seguimos saboreando este rico y delicioso ceviche. Este es de camarón, ¿verdad? Ya, listo. Listo. Un pescado de camarón tiene sed. Amigo, aceite, salsa, mostaza, pimienta. No se quieren con las ganas. ¿Algo más? No se quieren con las ganas. Por favor, vengan. El doy al faro, perdón. El doy al faro, Carlos Alberto Rey, en las afueras del parque. Aquí está más barato que en la playa. Entonces, con esto nos despedimos. Por favor, ven y saboreen este rico y delicioso ceviche. ¡Vamos!